¿Los temas que es este que estábamos hablando tempranito? Sí, 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 vamos al móvil. Está Viviana Toledo, está trabajando allí desde temprano, un caso que estremece. Se van conociendo nuevos datos y realmente cada uno de esos datos son más duros del que ya conocíamos. Viviana, actualizamos. Estuvo nueve años en zona. Una verdadera historia de terror, porque a medida que pasan las horas y vamos sabiendo más cosas, es escalofriante lo que le pasó a esta adolescente de 15 años que estuvo nueve años en cautiverio. Estuvo encerrada con animales, estaba con perros y hasta con un mono. Y estaba ubicada exactamente en esta casa donde estamos nosotros en Pobla al 2700. Pero no fue la única vivienda donde la tuvieron encerrada. Estuvo también en un garage a cinco cuadras de este domicilio. Por eso la policía, cuando allanó las dos casas, se encontró con un escenario horrible. La nena estaba desnuda, estaba en una cama, estaba muy maltratada, estaba desnutrida. Tenía 20 kilos y la alimentaban solamente con levadura, con agua y con pan. Los animales que estaban con ella comían mejor, estaban bien alimentados. Por eso, cuando también entraron a la vivienda, se encontraron con un santuario de San la Muerte. Dicen los vecinos que este matrimonio, esta pareja que ahora está detenida, Daniel de 43 años y Adriana de 56, hace poco que vivían acá, se habían mudado en el mes de octubre, que no tenían prácticamente contacto con el resto de los vecinos, que se movilizaban muy tarde, cerca de la medianoche, y que veían de afuera únicamente las luces rojas que se creen que eran de velas a estos santos que tenían ellos. En este momento, por supuesto, comienza la investigación, pero ¿cómo todo arranca cuando la hermana biológica de esta adolescente comienza a buscarla? Ella había sido dada en adopción en el 2001, pero no tenían todavía una adopción, era provisoria la permanencia de esta chica con esta familia. Ahí comienzan a ver qué pasaba, porque no la veían, no sabían dónde estaba, y después se encuentran con este panorama terrible, se podría decir. En este momento, Julieta está en un instituto de menores en Quilmes, está siendo sometida a un fuerte y a una estricta rehabilitación, porque justamente lo que ellas tienen que contar es cómo fue este calvario, tiene que reponerse también de su estado de salud, estuvo comiendo muy mal, estaba desnutrida, estaba con golpes en las muñecas como que fue atada, tenía quemaduras en todo el cuerpo, estaba realmente Daniel y Ariel, terrible la historia de esta criatura, también por la falta de alimentación tenía un retraso madurativo. Esta pareja que está detenida, que eran los supuestos padrastros de esta adolescente, están demorados y también detenidos, pero bajo los delitos de reducción a la esclavitud y a la servidumbre, con lesiones graves y privación ilegítima de la libertad de esta menor. Aquí estábamos trabajando desde muy temprano, hablando con los vecinos, vecinos que quedaron sorprendidos, porque no sabían absolutamente nada de lo que pasaba detrás de las paredes que están en este departamento ubicado en el primer piso de la calle Polar en Lugano. Recordemos entonces que la investigación comenzó, que la policía está trabajando intensamente, están buscando testigos y esta familia, este matrimonio, también tenía una hija propia de 18 años, que en este momento no está detenida, pero hay que ver qué grado de participación tiene también con el abuso, con el maltrato a esta adolescente de 15 años, que estuvo 9 años secuestrada, se podría decir, estaba encerrada viviendo con animales, con un perro, con un mono, que también fueron liberados hace días, nada más cuando la policía llanó esta vivienda. Es realmente impresionante el caso, la historia tal como está planteada, bueno, la detención de estas dos personas. Estábamos comentando esta mañana la relación con el culto de San la Muerte, porque tenían una especie de altar allí en esa casa cuando llegaron los investigadores, San la Muerte, el gauchito Gil. No sé si me está escuchando Viviana, para tratar de ampliar un poco este tema, nosotros habíamos ampliado con una nota y demás. ¿Qué tiene que ver el culto a San la Muerte? Si es que tiene que ver, porque de hecho mucha gente sigue a San la Muerte, pero no aparece gente encerrada todos los días. ¿Los investigadores toman esto como algo importante o no? Mira, Daniel, acá lo que se sabe, por lo menos que es un culto pagano, que se practica en Paraguay, en el norte de la Argentina y también en países de Latinoamérica, pero nunca se supo del maltrato a las personas, por eso hay que ver cuál es la relación de este culto con la vida que le estaban dando a esta criatura, con el maltrato que recibió durante nueve años. Los vecinos dicen que los familiares, esta pareja, este matrimonio, él 43 años, ella 56, tenían un perfil muy bajo aquí en el barrio, no se daban con nadie, no hablaban, inclusive acá está, en la puerta de la calle, en la casa, el auto, que cuando se mudaron lo estacionaron acá y aquí quedó. La policía ni siquiera llegó a hacerle pericias ni nada, está acá, nadie lo vino a buscar, nadie lo vino a retirar. Pero con relación a este culto hay que ver qué pasa, cuál es el fin de esta familia, hace cuánto que lo practicaban. Encontraron un santuario que estaba montado en una de las habitaciones de este departamento, encontraron imágenes, ofrendas a San la Muerte y muy cerca, en una habitación, estaba encerrada ella, Julieta, con un perro, con un mono, ella no hablaba, estaba muy débil, 20 kilos, imagínense con 15 años y pesar 20 kilos, un desastre. Ahora seguramente los médicos están tratando de alimentarla, de recuperarla, de levantar el estado de salud terrible con el que llegó, y por supuesto están tratando de rehabilitarla psicológicamente después de tantos años de estar encerrada. Solamente dos veces salió en esos nueve años, por eso los vecinos prácticamente no la veían, no la conocían, solamente el día del allanamiento cuando la sacaron vieron que era una nena que estaba prácticamente piel y huesos, desnutrida totalmente y psicológicamente muy mal, muy descompensada. Vamos a estar, por supuesto, con este tema. Los vecinos no lo pueden creer, no saben qué fue lo que sucedió, no salen del asombro cuando se enteraron de que al lado, muy cerquita, estaban viviendo con una nena secuestrada desde hacía tantos años. Terrible, ¿eh? Una historia que nos dejó mudos, porque realmente es impactante, y lo comentábamos al principio, pero viste esto que te contaba recién, cada vez que se conocen algunas cuestiones de esta historia uno se queda... La verdad que sí, sin palabras, pero ¿sal la muerte quién es?